En fin, yo cuando lo escuché ayer, pues la palabra que me vino a la mente fue extrañeza. Me pareció raro, ¿no? Me pareció extraña la declaración, tanto en la forma como en el fondo. Y, en fin, creo que al igual que me pasó a mí ayer cuando escuché esa declaración, pues le habrá pasado al 99,9% de los españoles. La reflexión que me gustaría volver a hacer es que no hay nada más constitucional, no hay nada más constitucional que construir convivencia. La convivencia se basa en el acuerdo, y el acuerdo se basa en la negociación, en el diálogo, siempre dentro de la legalidad democrática. Por tanto, la convivencia es lo realmente constitucional, y tenemos que construir entre todos convivencia. Gracias. 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 Gracias.